Entonces para ir a Hostinger hagan clic en el enlace que está en la descripción, vamos a llegar a esta misma página, este es el hosting que yo recomiendo para este tutorial, este es uno de los hostings más baratos del mercado, entonces así van a poder tener un sitio web rápidamente pero también de una forma económica. Hacemos clic en empezar ahora, acá aparece web hosting para México pero no se preocupen porque cuando ustedes hagan clic en el enlace que jeje en la descripción van a llegar a la versión del país de ustedes con la moneda local, en este caso estoy usando esto solo para tener una referencia para poder comparar precios porque aparecen en dólares, de esa forma es más fácil para todo entenderlo. ¿Qué plan les recomiendo? Les recomiendo la verdad cualquiera de estos planes, solo no les recomendaría el plan hosting sencillo porque es solo para un sitio web y no tiene dominio gratuito, cosa que tenemos en cualquiera de los otros planes, tenemos dominios gratuitos, de esa forma se ahorran el costo del dominio, también van a tener correo gratuito y también van a tener certificado SSL gratuito, entonces la verdad es que elijan de acuerdo al presupuesto que ustedes tengan, cualquiera de estos planes les va a servir. En este caso para este tutorial entonces voy a elegir el hosting premium, voy a hacer clic acá en agregar el carrito. Está seleccionado por defecto a 12 meses pero también podemos elegir a 24, 48 meses, por ejemplo acá si seleccionan 48 meses el precio total a pagar van a ser menos de 130 dólares, así que muy muy barato por un plan de hosting por 4 años, pero bueno ahí elijan el tiempo que ustedes quieran, en este caso vamos a elegir 12 meses. Aquí voy a bajar, acá puedo seleccionar el método de pago, aparece tarjeta de crédito, Paypal y también van a aparecer otros métodos de pago de acuerdo al país donde ustedes estén. Entonces hacen clic acá en enviar pago seguro y se efectúa el pago. Perfecto, una vez que ya hicieron el pago y tienen la cuenta activa, para ingresar al panel de Hostinger hacen clic aquí arriba donde dice ingresar. Acá elijan la forma que ustedes quieran para ingresar, yo voy a ingresar con mi cuenta de Gmail. Perfecto, entonces estamos acá por primera vez en el panel de Hostinger, vemos que lo primero que podemos hacer es obtener nuestro dominio gratuito, tenemos derecho a un dominio gratuito con el plan que elegimos, así que vamos a hacer clic aquí en reclamar dominio. Acá entonces escribimos el dominio que queremos buscar para ver disponibilidad, yo por ejemplo como quiero usar este dominio solo para hacer tutoriales para ustedes, entonces voy a escribir por ejemplo tutoriales Rodrigo, tutoriales Rodrigo, vamos a ver si está disponible. Perfecto, está disponible, entonces vamos a hacer clic aquí en reclamar dominio. Acá tienen que llenar estos datos, rápidamente los voy a llenar. Una vez que llenaron los datos, entonces hacen clic en finalizar registro. Acá nos dice que está pendiente la verificación del dominio, eso demuere un poquito, acá dice que a lo máximo unos 15 minutos por mientras podemos seguir avanzando, pero por ejemplo para ver que el dominio ya está tomado y ya está enlazado con nosotros, vamos a ingresar acá a la dirección que nosotros elegimos, al dominio que nosotros elegimos, y vemos que ya está reservado por Hostinger, entonces ya está enlazado con nuestro hosting. Perfecto, volvamos aquí, vamos a volver acá al inicio, entonces ahora configuremos el hosting, instalemos WordPress, veamos todo eso, así que hacemos clic aquí en configurar. Entonces aquí hacemos clic en empezar ahora, acá nos vamos a saltar estas preguntas porque yo los voy a ir guiando en todo, así que no es necesario, hacemos clic en saltar. Acá podemos seleccionar una plataforma, en este caso para este tutorial vamos a elegir WordPress. Perfecto, entonces estos datos son para crear una cuenta de WordPress, nos llena por defecto el correo, acá creamos una contraseña, pueden crearla ustedes, digitarla ustedes, o pueden usar esta herramienta que les va a ayudar a generar una contraseña segura, entonces si una contraseña de estas les gusta, pueden ocuparla. Les recomiendo guardar esta contraseña para que no lo olviden, y hacemos clic en continuar. Acá Hostinger nos da algunas opciones de plantillas, de temas que podemos ocupar, les voy a mostrar otra forma de obtener plantillas, temas que incluso tienen más opciones, así que vamos a hacer clic aquí en saltar. Ok, acá entonces tenemos que elegir un dominio, como nosotros ya habíamos reclamado nuestro dominio gratuito al principio, vamos a ver si esto ya está listo, entonces vamos a entrar acá al correo, sí, vemos que nos llegó a este correo, entonces acá hacemos clic en este link, de esa forma terminamos el registro del dominio y queda todo verificado. Hacemos clic, listo, dice que el correo fue verificado, entonces simplemente cerramos aquí, volvemos al panel de Hostinger, entonces acá hacemos clic en seleccionar, en el caso que ustedes ya tengan un dominio y quieren usar un dominio que ya tienen, hacen clic en la opción que está al lado, para usar un dominio existente. En este caso como de un dominio nuevo que estamos ocupando, que es un dominio gratuito que nos da Hostinger, hacemos clic en seleccionar acá. Estamos finalizando la configuración, acá muy importante, podemos elegir la ubicación del servidor, hacen clic aquí, por defecto está seleccionado Estados Unidos, pero nosotros podemos elegir la ubicación más cercana a donde estemos nosotros. Esto es súper importante porque así se mejora la velocidad, mientras menor sea la distancia de donde está el servidor a donde estés tú o donde esté tu audiencia, mejor, porque así es más rápido. Entonces pueden seleccionar acá la ubicación que más les convenga, como yo estoy acá en Chile, el servidor más cercano es el que está en Brasil, pero por ejemplo si ustedes están en México, pueden elegir estos servidores de Estados Unidos, si están en España pueden seleccionar estos que están en Europa y así. Entonces seleccionen el servidor que esté más cercano a ustedes. Perfecto, todo ok, entonces hacemos clic en finalizar configuración. Así que esperamos un poquito, yo voy a adelantar esta parte, está configurando, instalando, etc. Nos dice que nuestro sitio web está listo, felicitaciones, ya tienen WordPress instalado, ya tienen su sitio web listo para empezar a trabajar, para personalizarlo. Entonces vamos a hacer clic aquí en administrar WordPress. Entonces acá hacemos clic aquí en editar sitio web, nos va a llevar directamente al panel de WordPress. Perfecto, entonces ya estamos en WordPress. Rápidamente lo primero que vamos a hacer acá en WordPress va a ser cambiar todo a español. Vamos acá a Settings, General. Bajamos un poquito y aquí donde dice Site Language, donde está seleccionado inglés, bajamos un poquito, buscamos español. Perfecto, acá bajamos y hacemos clic en Save Changes. Ahí toda la interfaz está en español, perfecto. Perfecto, entonces vamos a solucionar ahora ese problema que nos dice que el sitio web no es seguro. Eso es porque no tenemos instalado un certificado SCL, así que cerramos aquí. Perfecto, entonces volvimos acá al panel de Hostinger. Estamos acá en la vista de nuestro sitio. Entonces, para instalar el certificado SCL, tenemos esta opción que está arriba que dice SCL, que de hecho ya nos está notificando que tenemos una acción pendiente. Hacemos clic aquí. Exactamente, nos dice que instalar certificado SCL está pendiente, así que hacemos clic acá en Configurar. Entonces acá nos dice que va a instalar certificado SCL para este dominio. Justo lo que queremos, entonces hacemos clic en Instalar SCL. Nos dice que HTTPS se forzará automáticamente en tu dominio. Esto es lo que queremos para que tenga un protocolo seguro. De hecho, el SCL, el HTTPS es un requisito de Google ahora para poder indexarlo, así que ya cumplimos con ese requisito. Entonces hacemos clic acá en Cerrar. Perfecto, entonces vamos a ver si ya está listo. A veces esto se demora un poquito. Esto es normal, todavía no está activo. Vemos que ya está usando HTTPS, pero todavía el certificado SCL no está activo. Entonces esperamos un poquito. A veces esto demora un poco, pero es cosa de refrescar un par de minutos después y probablemente esto va a estar ok. Voy a adelantar el video hasta que esté ok esto. Perfecto, esperé un poquito. Cargué de nuevo la página y ya está con el candadito acá, que nos dice que nuestro sitio web es seguro. La conexión es segura acá, así que excelente. En vez de hacer un diseño desde cero, que nos tomaría bastante tiempo, vamos a importar un diseño, una plantilla, que vamos a personalizar, editar. De esta forma rápidamente podemos tener un sitio web que se vea profesional. Ok, entonces el primer paso para importar un diseño en nuestro sitio web, una plantilla, es instalar un tema. Entonces acá nos vamos a apariencia, temas. Este es el tema que está por defecto instalado, pero nosotros vamos a ocupar uno nuevo. Entonces nos vamos acá arriba en añadir nuevo. El tema que vamos a instalar se llama Astra y aparece acá, pero en el caso que no le apareciera, ustedes lo pueden buscar acá, simplemente hacen clic. Aquí en esta barrita de búsqueda, escriben Astra y les va a aparecer. Entonces hacemos clic en instalar. Hacemos clic en activar. Perfecto. Ahora ya que tenemos el tema instalado, nos vamos acá a la barra lateral. Buscamos acá en apariencia, hacemos clic en opciones de Astra. Perfecto. Entonces para importar la plantilla, nos vamos acá, donde dice más de 180 plantillas de inicio. Tenemos más de 180 plantillas que podemos ocupar. Nos vamos acá abajito y dice instalar plugin importador. Hacemos clic. Ok, lo primero que hacemos acá, elegimos Elementor. Elementor es el page builder, el maquetador que vamos a ocupar. Entonces todas las plantillas que aparecen acá, ahora si nosotros las importamos, va a ser con Elementor. Nos aparecen todas estas plantillas que podemos incluso ir filtrando por negocio, por tipo de profesión, por todos los tipos que puedan imaginar de clasificar un sitio web. Acá pueden encontrarlo. En este caso, para este tutorial, vamos a buscar una plantilla que sea como multipropósito, de forma que, si quieren ocupar la plantilla del tutorial, les sirva para hacer cualquier tipo de sitio web. Así que van a tener una excelente base. Perfecto. Para este tutorial voy a ocupar este. Entonces hacemos clic. Ok. Entonces para importar esta plantilla, hacemos clic acá abajo en Skip and Continue. Acá podemos, por ejemplo, elegir un logo, hacer algún tipo de modificación, pero no es necesario hacerlo en este momento. Hagámoslo más adelante. Entonces hacemos clic acá en Skip and Continue. Perfecto. Acá bajamos también. Hacemos clic en Continuar. Bajan un poquito y hacen clic en Submit and Build My Website. Entonces acá está importando todo el contenido de las plantillas. Entonces simplemente hay que esperar un poquito. Hagamos clic aquí para ver cómo quedó. Perfecto. Perfecto. Se ve exactamente igual al preview que estábamos viendo. ¿Cierto? Incluso tenemos estas otras páginas que tenemos acá que también tienen contenido de relleno que también podemos personalizar. Entonces tenemos todas estas otras páginas también. Ok. Entonces, ¿cómo hacemos para editar el contenido de una página? Simplemente elegimos la página que queremos editar. Por ejemplo, acá estamos en Contacto, pero si quisiéramos editar la página de inicio, hacemos clic acá en Home. No se preocupen, les voy a enseñar cómo traducir esto. Entonces estamos ya acá en la página de inicio, ¿cierto? Entonces simplemente hacemos clic acá en Editar con Elementor. Ok. Entonces nos va a llevar a este modo de edición donde podemos editar, podemos modificar cualquier parte de nuestra página. Lo primero que vamos a hacer, vamos a cerrar esta barrita. En este caso no la necesitamos. Hacemos clic aquí en la cruz y se cierra. Entonces, ¿cómo usar Elementor? Es muy simple, es muy intuitivo porque es parecido, por ejemplo, a cualquier procesador de texto que hayan ocupado antes, ¿cierto? Por ejemplo, ocupar Word, cualquier cosa así. Entonces simplemente, por ejemplo, acá vamos a cambiar este título. Entonces hacemos clic y simplemente podemos ir borrando esto y aquí escribir lo que nosotros queramos. Entonces, como ejemplo, podría ser algo así. Entonces así fácilmente, por ejemplo, este párrafo que está abajo también lo podría necesitar ingresando texto aquí o directamente texto acá. Súper fácil. Por ejemplo, acá más abajo, bajemos un poco. Por ejemplo, acá simplemente hacemos clic aquí, editamos acá un poco y podemos cambiar los títulos, párrafos, todo lo que queramos. A ver, por ejemplo, subamos acá, cambiemos esta imagen. Elegamos una imagen de nosotros, por ejemplo. Entonces hagan clic aquí y acá se abren las propiedades de la foto. Entonces simplemente hacen clic acá en seleccionar foto y acá pueden hacer clic acá en subir archivos, seleccionar archivos, hacemos clic acá en insertar medio. Entonces, por ejemplo, si es para ti, simplemente necesitas tener una foto de este estilo, una foto vertical y ya la podemos ocupar. Entonces así pueden poner una foto de ustedes, por ejemplo. Perfecto. Entonces cuando estén listos con los cambios en la página, simplemente van acá abajo y hacen clic en actualizar. Perfecto. Para ver los cambios nos vamos acá abajo en este ojito, hacemos clic y así es como se ve nuestra página actualmente. De hecho, nos muestra esta vista de preview, pero por ejemplo, si hacemos clic en home, como nosotros ya guardamos los cambios, entonces ya quedaron estos cambios listos acá. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a trabajar en el menú principal, en esto que se llama la cabecera, donde está el logo, el menú. Entonces vamos a trabajar en esto. En Elementor se puede trabajar desde todo lo que está abajo de la cabecera en adelante. Todo esto lo podemos cambiar con Elementor, pero la cabecera, esta parte, la vamos a trabajar directamente desde WordPress. Acá en la opción que dice personalizar. Entonces hacemos clic en personalizar. Perfecto. Entonces acá en la cabecera, acá arriba, vemos que aparecen estos lápices, ¿cierto? Cuando pasamos, por ejemplo, por el logo, por el menú, entonces eso nos dice que simplemente haciendo clic ahí ya podemos editar, por ejemplo, el logo. Acá hacemos clic para desactivar esta opción. Perfecto. Y aquí podemos hacer clic, por ejemplo, aquí, que es otra forma también de entrar a, por ejemplo, editar el contenido de la cabecera. Entonces acá vemos que tenemos este logo, ¿cierto? Entonces cambiemos ese logo por uno nuestro. Entonces hacemos clic en cambiar el logotipo. Hacemos clic en subir archivos y suben una imagen que ustedes tengan. Por ejemplo, voy a ocupar esta que tiene un fondo, un fondo transparente. Voy a omitir el recorte acá. Entonces así pueden poner un logo nuevo, por ejemplo. Perfecto. Entonces ahora para modificar el menú, hacemos lo mismo. Hacemos clic en el lapicito. Acá en la barra lateral hacemos clic en configura el menú. Acá bajamos un poquito. Acá donde dice menú principal hacemos clic en editar el menú. Perfecto. Y acá vemos que tenemos todos los elementos del menú. Entonces, por ejemplo, para dejarlo todo en español, simplemente hacemos clic acá en esa fleta y podemos empezar a editar ese texto. Entonces, por ejemplo, escribimos inicio acerca de mí, por ejemplo. Servicios. Entonces voy a hacer esto rápido. Listo. Listo. Entonces, como ven, todos los elementos del menú ya están en español ahora. Entonces, para guardar estos cambios hacemos clic acá en publicar. Antes de salir de acá, me olvidé de este elemento. También lo pueden editar así. Entonces pueden hacer clic en el lapicito y también pueden escribir, por ejemplo, un llamado a la acción que ustedes quieran. Ok, tenemos todas estas páginas que podemos ocupar como plantilla, modificarlas para dejarlas como nosotros queramos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, ¿cómo lo hacemos para crear una página totalmente nueva? Entonces también les voy a enseñar eso rápidamente para que también sepan cómo hacer eso. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una nueva página de servicios. No vamos a ocupar esta, vamos a crear una nueva. Entonces lo primero que voy a hacer, voy a sacar esta página de servicios, la voy a eliminar. Nos vamos a ir a WordPress, hacemos clic en escritorio. Entonces vamos a hacer clic acá en todas las páginas y esa página en particular la voy a borrar, ¿cierto? Y la envío, por ejemplo, a la papelera. Entonces de esa forma ya no está en el menú. Entonces, ¿cómo lo hacemos para crear nuestra nueva página? En este caso, como vemos, podemos hacer clic acá en añadir página nueva. Siempre acá en el menú superior tenemos este acceso directo para crear entradas, páginas, medios, etc. Entonces también podemos hacer clic acá o acá al lado en páginas, añadir nueva. Háganlo como ustedes quieran. Van a llegar a este editor básico de WordPress donde pueden empezar, por ejemplo, escribiendo el nombre de la página. En este caso, escribimos servicios. Perfecto. Entonces ahora ya podemos hacer clic en editar con Elementor. Perfecto. Entonces acá vemos que tenemos tres opciones para empezar a construir esta página. Podemos ocupar esta en que básicamente nosotros vamos eligiendo, por ejemplo, toda la estructura de la página, con las columnas, todo eso. También podemos, por ejemplo, empezar a arrastrar y soltar elementos de acá. Fácilmente acá podemos, por ejemplo, también traer una imagen. Podemos hacer clic acá. Hacemos clic acá al lado para elegir una imagen. Podemos, por ejemplo, traer esta imagen. Hacemos clic acá en insertar medio y podemos, por ejemplo, también este texto de aquí alinearlo, empezar a traer elementos, empezar a jugar. Podemos también traer este elemento de texto. Podemos, la verdad, que construir esto como nosotros queramos. Perfecto. Entonces, perfectamente pueden ir construyendo la página así, pero hay una forma más fácil. Entonces, por ejemplo, nos vamos acá al historial, nos vamos acá unos pasos más atrás. Así también pueden ver que pueden ir retrocediendo y nos vamos acá a la página como estaba inicialmente. Esto es lo mismo que hacer control Z. Si hacen control Z en su teclado, es lo mismo. Van a ir atrás. Entonces, para que vean que es parecido, por ejemplo, a usar un procesador de texto como Word. ¿Cierto? Perfecto. Entonces, la otra opción que tienen es hacer clic acá en el icono del medio, hacen clic en añadir plantilla y, por ejemplo, pueden ocupar todas estas plantillas que les da Elementor o pueden ocupar bloques que es la forma que más me gusta a mí porque de esta forma, por ejemplo, tienen estas categorías. Entonces, por ejemplo, para páginas de acerca de mí, por ejemplo, para alguna sección de clientes, contacto, preguntas frecuentes, por ejemplo, portafolio, precios, servicios, todo ese tipo de cosas tenemos ya aquí plantillas para ocupar. Vamos a salir de aquí y vamos a ocupar la tercera opción que es la opción de ocupar las plantillas de Astra que me parecen más bonitas que las de Elementor. Entonces, por ejemplo, ya vemos que estas plantillas son más bonitas, ¿cierto? Pero especialmente me gustan los bloques. Acá en los bloques podemos también buscar cualquier tipo de sección que esté acorde a lo que estamos buscando. Entonces, tenemos mucha más variedad. Entonces, podemos buscar, incluso podemos filtrar por color. Entonces, para ir variando hacemos secciones oscuras, más claras, obviamente podemos cambiar los fondos, etcétera, pero estas son plantillas que rápidamente nos permiten elegir algo que nos guste y que nos puede servir para nuestra página, ¿cierto? Para el diseño que nosotros buscamos. Para este ejemplo, vamos a elegir este, hacemos clic acá y acá simplemente hacemos clic en importar bloque. Entonces, aquí fácilmente pueden cambiar el texto, por ejemplo, nuestros servicios, nuestros servicios, por ejemplo, acá ustedes pueden cambiar la imagen, hacen clic aquí, se van acá, acá pueden cambiar la foto, por ejemplo, pueden elegir otro tipo de foto, pueden poner esa, por ejemplo, y así. También pueden, por ejemplo, acá poner otra sección, fácilmente, hacen clic de nuevo acá y eligen otro bloque, por ejemplo, acá busquemos uno que sea como de servicios, entonces eligen alguno que calce bien, por ejemplo, pueden elegir este, importan el bloque, entonces acá, por ejemplo, ponemos esto, es lo que hacemos, por ejemplo. Entonces voy a deshacer esto un poco, también pueden, por ejemplo, eliminar las secciones que crearon así, simplemente haciendo clic y van eliminando todo. Entonces, para este tutorial vamos a ocupar esta opción de tener una página, entonces, para que sepan muchas opciones para poder crear una página, entonces, como vamos a hacer una página de servicio, por ejemplo, acá podríamos escribir service en inglés, ¿cierto? Servicio en inglés, entonces nos aparecen todas estas páginas de servicio, pero que son de otras plantillas, entonces esto es súper interesante porque pueden incluso mezclar plantillas, entonces, por ejemplo, si les gusta la página de servicio de otra plantilla, pueden ocuparla directamente aquí, importarla al sitio web, cambiar algunas cositas para que quede de acuerdo al diseño de tu página, pero así fácilmente pueden importar y pueden ir haciendo una mezcla de todo lo que a ustedes les guste. Obviamente es bueno mantener una uniformidad en la página, pero para que vean el potencial que tiene, poder así ir eligiendo exactamente lo que te gusta e ir incluyéndolo en tu página para que vean que es fácil e incluso puede parecer muy diferente, pero nos puede servir. Por ejemplo, hacemos clic en esta, entonces la revisamos un poquito, podemos poner acá fotos, etcétera, de servicio, ¿cierto? Podemos hacer clic acá en importar template y perfecto, quedó importado el diseño de esa página en nuestra página. Como pueden ver, está nuestra cabecera, está nuestro footer, en este caso, esto también lo pueden editar ahí en personalización como les había enseñado con el header. Subimos y acá tenemos todo el contenido de la plantilla que acabamos de importar. Entonces, por ejemplo, acá simplemente podemos hacer clic en ese texto, poner servicios, acá por ejemplo, poner esto es lo que hacemos. en este caso, como podemos ver, esta página originalmente era como para una empresa de seguridad aparentemente, pero acá pueden poner los servicios y las fotos que ustedes quieran. Me parece genial, antiguamente cuando yo hacía sitio web tenía que hacer todo desde cero, entonces esto facilita para cualquier tipo de persona hacer una página. Entonces, por ejemplo, si esta sección que está abajo ya está como un poquito de más, ya no es necesaria, simplemente la podemos eliminar así, hacemos clic y así simplemente la sacamos. Entonces, por ejemplo, si ya queremos publicar esta página, hacemos clic en publicar, hacemos clic en ver página, perfecto, entonces está nuestra página de servicios, la queremos agregar a nuestro menú, ¿cierto? Entonces, hacemos clic en personalizar, hacemos clic acá en el lápiz, en el menú, como ya sabemos, hacemos clic acá, hacemos clic en editar el menú, perfecto, entonces acá podemos agregar la página de servicios que hicimos, hacemos clic acá en servicios, ya aparece aquí, entonces hacemos clic en publicar y vemos que acá ya aparece la página de servicios en el menú, perfecto, podemos salir de aquí, hacemos clic, por ejemplo, en inicio, está la página de inicio y si hacemos clic en servicios, va a nuestra página de servicios que acabamos de crear. La verdad que hoy en día el tráfico, las visitas a un sitio web, la mayor parte son a través de un celular, por ejemplo, entonces también es súper importante que nos preocupemos en cómo se ve nuestro sitio web en un dispositivo móvil, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a ver la página de inicio y acá nos vamos a editar con Elementor. entonces hasta el momento lo hemos visto en esta vista que es como para un computador, ¿cierto? Pero para ver nuestro sitio web en el modo móvil, hacemos clic acá abajo en modo adaptable, hacemos clic y aparece el primer ícono que es como un monitor, entonces representa un escritorio, pero ya el segundo ícono y el tercer ícono son de dispositivos móviles, un tablet y un celular. Por ejemplo, hagamos clic en el celular, entonces así se va a ver nuestro sitio web en un dispositivo móvil como un celular. Entonces vemos que se ve súper bien, se ve súper limpio, vemos que se adapta perfecto a el tamaño de un dispositivo móvil, ¿cierto? Que es diferente, entonces obviamente queda todo de una forma más vertical pero sin perder el contenido, entonces se ve excelente, lo podemos ver también en una tablet, en una tablet obviamente tenemos un poquito más de espacio, entonces ya se ve más similar a cómo se ve la versión de escritorio. Vemos que la versión móvil crea este menú que es como un menú que se llama menú de hamburguesa, así se llama, entonces así es un menú mucho más fácil de ver porque se abre una ventanita nueva y se ordena esto de una forma súper fácil de acceder. De todas formas, por ejemplo, si algo a ustedes no les gustara, ustedes también pueden editar un poco cómo se ve acá en la versión móvil. Por ejemplo, si no quisiéramos que se viera este párrafo en la versión móvil, súper fácil, simplemente ya hacemos clic aquí, se abren acá las propiedades, ¿cierto? Entonces nos vamos avanzado, bajamos un poquito, acá donde dice adaptabilidad, por ejemplo, podemos poner ocultar en móvil, lo activamos y esta parte ya no se va a ver en la versión móvil. Entonces, por ejemplo, actualizamos. como para simular un móvil, podemos hacer lo siguiente, por ejemplo, acá hacemos clic en ver la página, vemos que en la versión de escritorio se ve este texto, ¿cierto? Se ve el párrafo. Entonces, para simular una página móvil, simplemente acá, por ejemplo, un Google Chrome, voy a sacar esta página y lo que voy a hacer es que voy a achicar esta página. Así. De esa forma simulo las dimensiones de una página móvil, entonces así ya vemos que el texto se fue, ¿cierto? Eso es simplemente porque como esto es adaptable, acá ya tengo las dimensiones de un dispositivo móvil, entonces así automáticamente toma la estructura móvil, entonces ya sabe que ese texto no tiene que ir y sabe, por ejemplo, también que tiene que tener este menú diferente y así. Vemos que si agrandamos esto, en algún momento va a aparecer de nuevo el párrafo. Ahí apareció. Entonces, simplemente así pueden ir probando que se vean bien en un dispositivo móvil simplemente haciendo la ventana que tenga el tamaño, que tenga las proporciones de un dispositivo móvil. Obviamente también lo pueden probar en su celular sin problemas, pero es una forma rápida de poder verlo en el computador, ¿cierto? Ahora si quieren seguir construyendo su sitio web en el video que está a la izquierda, les enseño cómo hacer un logo. Entonces, por ejemplo, este logo que está apareciendo en pantalla ahora, les enseño cómo hacer, les voy a mostrar el sitio web que ocupo para hacerlo. Es súper fácil, así que si quieren aprender a hacer un logo, hagan clic en este video y en el video que está al lado voy a dejar que YouTube, el algoritmo de YouTube, elija el video de mi canal que puede ser como más apropiado para que veas ahora. Nos vemos en otro video. Chau, chau.